Hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenas noches, madrugadas, días, o a la hora que tengas la oportunidad de ver este video. Hoy, pues hoy yo te quiero pedir encarecidamente, porque la familia sí me lo ha pedido por Rafa. Rafa, que es pues una persona muy conocida en Jiquilpan, muy conocida en Jiquilpan, que estuvo de trabajador en el ayuntamiento pasado, en este no sé si se quedó o no. Pero bueno, ha estado trabajando y dando, prestando sus servicios para Jiquilpan. Rafa, hoy, pues hoy se encuentra debatiéndose así, muy delicado, ocupa una operación de cerebro, nada barata, desde la mañana que fueron a localizarme, a buscarme, pues yo les ofrecimos el apoyo incondicionalmente y de manera inmediata. Hoy, pues Rafa no puede decirnos, hablarnos, expresar esa parte de lo que él está pensando, sintiendo, simplemente pues él le duele mucho la cabeza, siente esos dolores. Y estamos aquí con su esposa, con la familia, que nos puedan platicar un poquito qué pasó con Rafa, qué le dicen los doctores, qué es lo que de alguna manera tiene, cómo se presentó esto. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecerles por todas las personas que están viendo. Esperamos que nos puedan apoyar, este, desde un peso, lo que ustedes puedan. Aquí, este, les venimos a pedir, él es mi tío, les pedimos por favor que nos ayuden, ocupa una operación de cerebro urgente. A él le dio un derrame cerebral. ¿Cómo empezó esto? Platícame un poquito la historia aquí. Sí. Ok, me acerco contigo para que. El martes a mediodía, este, venía de llevar su camioneta con el mecánico y ya de allí él empezó que le brincaba su ojo. Él se vino, se fue con sus amigos allí un ratito al billar y ya pues a mí me hablaban de mi trabajo que pues que estaba muy malo. Fuimos al billar y pues él ya tenía toda su cara volteada, este, bien desvanecido y no podía caminar. Y pues era la presión y la, la azúcar. Y por eso está en este estado. Muy bien, eh, vinieron al hospital, le checaron la azúcar y qué, qué fue lo que dijeron, habla un poquito más fuerte. Este, pues nos dijeron que era la azúcar, la tria muy, ya le subió mucho la presión, la azúcar y pues le hicieron una tomografía en el, en el Santa María. Y pues aquí nos dijeron pues que era del, de su, de su cerebro. Y ahí empezó pues su, este, con su enfermedad y pues ahorita no, su pie, no le, no le responde ni su mano. Y pues sí, este, se me puso muy, muy malito. Muy bien, ¿tienes, tienes algún número de cuenta que, donde puedan apoyar nuestros amigos que nos están viendo? Sí, así es, miren. Bien, la cuenta es guardadito de Banco Azteca, permíteme nada más que enfoque, 4027-66-58-83-95-58-42. Ahí sí me puedes hacer el favor de capturarla y los familiares que nos están por aquí monitoreando y viendo que pudieran poner el nombre. ¿A nombre de quién está esta cuenta? Ana María Ceja. Ana María Ceja, ¿quién es? Su esposa. Es, es, es usted, ok. ¿Algún teléfono también para que puedan, este, de alguna manera, alguien contactarlos para que les den, este, la ayuda? ¿Ya no están poniendo el teléfono? ¿Es este? Sí. Es el tres cincuenta y tres, ciento ocho, ochenta y cinco, cincuenta y siete. Y Rafa, pues, bueno, muy conocido de, de estar trabajando ahí en la administración. Como, pues, como todos lo conocemos, estuvo ahí con el doctor Elías, trabajando desde Francisco Mora, también, si no mal recuerdo. Y, pues, sirviendo al pueblo, hoy, pues, hoy, hoy ocupa de ti, hoy ocupa de todos para poder ayudar. Y, como siempre, lo pregunto y lo digo a la familia, si gustas contestarme. Sí. Eh, ¿por qué acudieron con nosotros? Eh, buenas noches. Muy bien, pues, bueno, repito, él es Rafa, está en el Hospital Centro Médico de Especialidades, aquí en la zona C. En el centro de Jiquilpan, en el cuarto ciento cuatro, si tú puedes venir a verlo, si es, si fuiste compañero de él, y aquí les pido, pues, esa manera solidaria a todos los del ayuntamiento, a todo el personal sindicalizado, a todos sus excompañeros, a sus compañeros, pues, que pudieran estar ayudando, sumándose, porque planteaban en la mañana una cantidad de la operación. No sé si me puedes comentar esta parte de cuánto, y nomás si hablas un poquito más fuerte, porque no traje micrófono. Bueno, supuestamente aquí nos han dicho que nos saldría como en quinientos. Quinientos mil pesos. Quinientos mil. Este, pero sí, este, pero que lo van a trasladar a Morelia. Muy bien, ya se consiguió el pase a Morelia. Todavía no, hasta mañana. Muy bien, mañana va a estar el gobernador, igual pudieran estar aprovechando que les brinden esas facilidades, un empleado que, pues, como siempre no tenemos, cuando entra uno ahí al ayuntamiento, no tiene uno ninguna prestación más que servir al pueblo. Pero, ¿dónde lo operarían? ¿Qué sería? ¿Cómo estaría el tema? Pues, este, nos dijeron que en Morelia, en un hospital de tercer nivel. Los nuevos este que está ya para. Muy bien, pues, bueno, este, les pido de favor que estén al pendiente de los comentarios y a todos nuestros amigos que nos están viendo, pues, ojalá con un puntito, con compartiendo, con compartiendo al Carlos Flores, con eso, con eso estarán hoy ayudando a la familia que de mucho, de mucho, de mucho, de verdad necesitan la ayuda. Aquí están los, la gente que nos está viendo, casi 623 personas y, pues, bueno, amigos, hoy él es Rafa, muy conocido, ahí vendiendo también los uchepos, tamales que es, uchepos, ¿verdad? Ahí en la, en la plaza los, pues, en las tardes como siguiente actividad y, pues, bueno, siempre hacemos este tipo de preguntas. Entonces, ¿cuánto, cuánto tiempo tardaría la familia en juntar medio millón de pesos que sería para la operación urgente que ocupa Rafa? Híjole, pues, la verdad, muchísimo tiempo. Este, se asciende a que en una semana te puedas ganar dos mil, dos mil quinientos, sería años, años de trabajo y sin gastar nada. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. En la mañana que nos visitaban, pues, lo decía y lo, 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 lo sentí, pues, que se les vino el mundo encima. Yo les invité luego, luego, a que buscaran esta opción. Creo que sí pudieron, este, acceder a ella, que buscaran, este, ese traslado a un, a un hospital para que no saliera tan caro. Pero, pues, simplemente, la pura atención que van a tener aquí, la cuenta que ya lleva este hospital, el sostenimiento de la familia, el sostenerse en Morelia, pues, híjole, y el puro traslado también. Así que, por eso se pide la ayuda económica, amigos, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están viendo. Si comparten cada uno de ustedes, este video puede llegar un poquito más gente y a poder tocar los corazones. Hoy por Rafa, mañana, mañana no sé por quién. Recordemos ese episodio de Rafa, que, que ahí siempre trabajó de manera leal al doctor Elías. Y hoy, pues, hoy, hoy se ocupa, hoy se ocupa de ustedes, hoy se ocupa de ti, que apoyes, que ayudes, que si no tienes dinero y lo único que puedes hacer es compartir. Hoy, Rafa, no está en condiciones de poderte decir absolutamente nada. Está inconsciente, está sedado, pero seguro estoy que algún tiempo lo podremos ver de regreso de Morelia. ¿Cuándo se lo llevan? ¿Cuándo se irían? ¿Ya tienen fecha? Mañana. Mañana se va. Gracias, este que los mando. ¿En cuanto les confirmen allá? Y los denle para sacar mañana mismo salvo. Muy bien, pues, bueno, mañana estará siendo trasladado Rafa, seguramente mediodía en la tarde, a Morelia. Ojalá que ahora que está aquí el gobernador, pues, también, este, pues, esa parte pueda, pueda sumarse, pueda brindar el apoyo, pueda incluso mandar la ambulancia aérea para que llegue más rápido Rafa. Y ojalá, 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 a eso viene precisamente el señor gobernador, a brindar salud, a brindar servicios, a apoyar. Ojalá, pues, que esta clase política pueda estar ayudando, pueda estar sumando y que en Morelia le brinden todo, todo lo mejor para tener de regreso pronto a Rafa acá en Jiquilpan. Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir, que nos quieras decir? Pues, de antemano darle las gracias y ya veo muchos comentarios favorables. Les agradezco que Dios les bendiga. Y a ti también, Carlos, muchísimas gracias por todo. Nosotros estamos para servir sin mirar a quién, sin ni siquiera preguntar a Rafa qué me hizo, qué me debe, qué no me debe, absolutamente nada. Aquí estamos para servir y aquí seguiremos apoyando, sumando, sin mirar a quién, sin importar a quién y seguir trabajando porque esto, pues, yo me debo a todos ustedes y aquí estamos. Y si más nos apoyan, pues, más subimos. Así que, ojalá, ojalá que hoy, hoy no apoyes a Carlos Flores, hoy apoyes a Rafa compartiendo porque cada que compartes, cada que comentas, cada que puedes hacer que este video se haga viral y que está de ti, que depende de ti, que reacciones, que le pongas ahí la reacción, que le pongas ahí el comentario, que compartas. Hoy lo estarás haciendo por Rafa para que pueda la familia salir adelante ante esta difícil situación. A mí no me resta más que agradecerles que me permitan entrar en un momento tan íntimo en su vida, tan difícil, tan humanamente sensible. Y yo lo que les puedo decir, aquí estoy para servirles cuantas veces lo necesiten. A veces cuestionan nada más de ajustar tiempos, que anda uno también para allá, para acá, para todos lados correteando. Pero aquí estamos para servirles sin importar la hora y ojalá, Rafa, pronto te recuperes, hermano, y poder estar por acá saludándote, viéndote y pues compartiendo este mismo espacio en el tiempo, en la vida y en este bello pueblo. Y ojalá, ojalá, ojalá de verdad todos puedan compartir, Rafa requiere una operación urgente, urgente de cerebro. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero también les pido esa oración porque el poder de la oración es muy grande y solamente Dios sabe cuándo nos manda a llamar y cuándo nos deja y por qué lo hace. Así que hoy, hoy yo te pido ese apoyo y ojalá, ojalá pronto podamos tener buenas noticias de Rafa. Familia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar y esperemos que haya una respuesta favorable. Les encargo nada más los comentarios, ahí la gente que empiece a comentar, que sea directamente o puedan venir aquí al Centro Médico de Especialidades en el cuarto 104, que mañana pues a mediodía seguramente estará trasladado a Morelia y ojalá pueda usarse esa ambulancia aérea. Quedo al pendiente de que ojalá así sea y pues señora, ánimo, se ocupa mucha fuerza porque apenas la lucha empieza. Esto apenas empieza y aquí estamos para seguir luchando con Rafa y ánimo Rafa, no te rajes, siempre eres y serás un buen guerrero y Jiquilpan todavía te ocupa. Así que les pido la oración y hasta la próxima. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy con esta triste historia de Rafa. Gracias.